Bueno, mi nombre es Rosibierta Herra Acuña. Hace año y medio tuve una fractura bimolar en el tobillo derecho de mi pie. Tuve, me hicieron una operación, una intervención quirúrgica donde me pusieron dispositivos, pines, platinas y un tornillo en el pie para arreglar las fracturas. Entonces, estuve enyesada por tres meses y recibí terapia, pero el dolor siempre lo mantuve. Era un dolor crónico en mi tobillo porque aparentemente mi cuerpo rechazaba el material que me habían puesto. Y conocí a Carmen de casualidad e inmediatamente comencé a usar estos collares de Magne Mas. Y el resultado fue increíble, pero fue milagroso. Ya a las dos horas yo no tenía el dolor crónico, que esto ya hace diez días de tenerlo puesto. Y mi vida, mi calidad de vida ha mejorado increíblemente. Yo estoy muy contenta, muy satisfecha y lo recomiendo. ¿Y qué le dijo el doctor? Bueno, el médico, precisamente la semana pasada, dos días después de haber empezado a utilizar estos Magne Mas, el doctor mío, el ortopedista mío, el doctor Ugalde, me vio y me dijo que íbamos, que yo le dije de la mejoría. No le dije qué era lo que estaba utilizando, pero sí le dije que el dolor crónico había desaparecido. Entonces él me dijo, no lo vamos a hacer nada, lo vamos a operar de segunda vez. Vamos a dar seis meses de espera. El 19 de enero del 2016, él va nuevamente a revisarme. Y yo creo que ya no voy a necesitar la operación. Así es. Estoy muy contenta y realmente recomiendo el Magne Mas.